Me voy por un senderito sembrado de blancos yuyos y en árboles de encapullo ya cantan los chincolitos En el estero infinito se están meciendo las aguas La sombra de la patagua me recibe con cariño Las lágrimas del corpiño resbalan hasta mi en agua Detrás de las alamedas se duermen los animales Perfuman los cereales las trémulas cementeras Las hojas por vez postera me brindan una sonrisa Y me refresca la brisa con sus esponjas la frente Respiro serenamente Ya nada me martiriza Semana que mis rosales estaban ya florecidos Yo con mi malo sentido viso los suces finales Las nubes primaverales parecen una pintura Los campos con su verdura me han descorrido el telón Mis ojos bailan al sol del viento por la llanura Ya no me clava la estrella, ya no me amarga la luna La vida es una fortuna, vistosa, próspera y bella Sus lluvias y sus centellas nos engalanan los aires Nos brinda como una madre su aliento renovadero Ya siento que el mundo entero Está de canto y de baile Ya no tendrá sus dolencias Porque se fue de este mundo Sumergida en el profundo misterio de las ausencias De las doradas gavillas Que en el rastrojo cayeran Limpiando la cementera Va recogiendo semilla Ayer sembró la simiente Que hoy florece y fructifica Ayer sembró la simiente Que hoy florece y fructifica De las doradas gavillas Que en el rastrojo cayeran Limpiando la cementera Limpiando la cementera Va recogiéndose Ayer sembró laructちは Ya no estaría mejor Limpiando la cementera